Un video capturado por un transeúnte y compartido en redes sociales muestra cómo la comunidad se unió para ayudar a un niño que había sufrido un accidente mientras vendía gelatinas en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. A través de TikTok, la cuenta de arroba MauricioLópez2005 compartió un emotivo momento que rápidamente se viralizó. El incidente ocurrió cuando el niño de aproximadamente seis años, en su intento de vender gelatinas, tropezó y derramó la mitad de su mercancía. La reacción de las personas a su alrededor fue inmediata y conmovedora. Más de 15 transeúntes, hombres y mujeres, conmovidos por la situación, comenzaron a darle dinero para compensar la pérdida de su mercancía. Otros se ofrecieron a comprar las gelatinas derramadas para que el niño no se sintiera mal y no perdiera las ganancias del día. La solidaridad y empatía demostradas transformaron un mal día en un acto de bondad y apoyo comunitario. El video no tardó en viralizarse y generó una ola de comentarios positivos y de apoyo hacia el niño y las personas que lo ayudaron.